Las aventuras de Paco Bienvenidos supervivientes, bienvenido a un nuevo día, a un nuevo capítulo de las aventuras de Paco en 7 Days to Die. Quería mostraros qué avances he ido haciendo en mi domicilio, en mi refugio. Por ejemplo, este mirador que tengo, que puedo verlo todo desde aquí, y así puedo vigilar las asquerosas hordas que puedan venir a verme. Y voy para abajo, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Ya veis que esto es alto, es alto de pelotas. No está nada, nada mal, nada mal. Aquí lo tenemos. Mi gran y estupendo y fantástico mirador. Ya he terminado de reforzar todo, aunque tengo que reforzarlo más aún, pero ya no está en el esqueleto. Aquí por lo menos no me pueden ver. Aquí mi plantación, que va a ser más grande, aún sigue siendo pequeña. Como ya dije que iba a estar ahí. Y nada, ¿qué voy a hacer en el capítulo de hoy? Pues Paco tiene que irse a buscar comida, porque ya estoy bajo mínimos. Comida y agua, porque tampoco tengo agua. Así que va a dar un paseo a la otra ciudad que encontré, la otra vez. Ya veis, encuentro más libros. Esto es lo último que le queda de comer. Todo lo demás es puta basura. Puta mierda. Aquí está mi lugar y ahora vais a ver lo que habéis visto al principio, que habéis visto como una caseta. Esa es mi salida de emergencia en caso de ataque de gordas. Si viene un ataque muy grande, yo iré por aquí, haciéndome el despistado y saldré por esta zona de aquí. Aquí que lo he construido a conciencia, con mucho cariño y mucho amor, me he hecho una casetilla que es la salida de emergencia de Paco B. Me gusta ese nombre de Paco B. Y por aquí es por donde saldré. Ahí está mi pedazo de mirador. Parece la torre del ajedrez. Y aquí tengo esto bien reforzado de pincho por todas partes. Pinchos de los pequeños y de los gordos. Está bastante bien cubierto. Y ahora es momento de ir a la ciudad y lo voy a hacer con el cambio de lugar instantáneo que tiene Son Goku en Dragon Ball. ¡Vamos allá! Pues ya estamos en la ciudad. Ya está. Ha sido rápido. Así viajar da gusto. Vale, creo que voy a bordear la ciudad por este lado porque así me encontraré menos gente por en medio. Vamos a ver. Recuerda, Paco, hay que buscar comida, libros y recursos varios, pero sobre todo comida. Sobre todo comida y algún que otro libro que te gusta leer. Eres un sabientín. Si ya veis, tengo... Uy, espera un momento. Un momento. Hacía tiempo que no veía un quemado de estos. Hacía ya unos cuantos capítulos que no veía uno. Y por aquí van dando otro. Creo que le voy a pegar una hostia. Es que no puedo resistirme a esta gente. Es que llama la atención. Van ahí iluminados por fuera y es que... Nah, esto ni me lo llevo que le den por culo. Como ya veréis, tengo herramientas mejoradas. Es lo que tiene haber subido de niveles. Las he creado yo mismo y tengo ya mejores herramientas. Que está siempre todo el mundo sube de niveles. Poquito a poco. Esto me lo llevo. Poquito a poco. La serie trata de cómo va evolucionando un personaje de forma normal. Forma normal ha sido el subir de niveles creando mi base. Y ahora estoy buscando dónde me puedo meter. Que no haya estado antes, sobre todo. De esta puñetera ciudad. Y a ver si encuentro... No sé. Libros interesantes. Armas. Cosas. Cosas. Para no ir siempre así tan en pelotas. La verdad que este hombre lo necesita. Y ese edificio creo... Si ese edificio ya lo mire. Ya estuve allí en un capítulo anterior. Venir a la ciudad siempre es bueno. Pero claro. Nos arriesgamos a ataques masivos. ¿Qué hay aquí? Oh. Pues me lo llevo. Me lo llevo. Me lo llevo todo. Eso está muy bien llevado. A ver. ¿Dónde puñetas puedo entrar? Un edificio esto destruido está bien. Porque es rápido de mirar. Y a ver sobre todo si encuentro alguna caja fuerte. Porque ahora sí que las voy a poder abrir. Ahora sí. Por fin Paco puede abrirlas. También me las llevo. Estas gafas. Y eso también me lo llevo. Nada. Aquí estilo carroñero. También me las llevo. ¡Hala! ¡Para la saca! Todo para la saca. Que no quede nada por ahí. Y aquí como coño se sube para adentro. Esto está todo por aquí. Esto por aquí. Fijo. Fijo que es por ahí. Efectivamente. Unas escaleras. Necesito cosas útiles para que la historia siga avanzando el libro. No hay una mierda. Vaya mierda de librería. Bueno, esta comida sí. Porque ya estoy diciendo que estoy buscando comida. Y eso es comible y te sube bastante la comida. Mira, casco de minero. Perfecto. Diréis. Ya tenías un casco de minero. El casco de minero. Capítulos atrás. Que no lo llegasteis a ver. Se me rompió. Me lo voy a poner ya. Se rompió el casco de minero. Por gilipollas. Por no arreglarlo. Y ahora pues ya vuelvo a tener luz. En la cabeza. Vuelvo a ser más inteligente. Porque se me iluminan las ideas. Por fin. Y creo que este edificio ya está bastante bien mirado. Vamos al siguiente. Otro edificio destruido. Ya como el anterior. Pero que... Hay que seguir explorando. Hay que encontrar cosas. Qué gusto da. Explorar cosas y reventar puertas. Con las herramientas adecuadas. Y en buen estado sobre todo. Mira, otra librería. ¿Qué tendremos aquí? Vamos a ver. Libros. Libros normales. Libros de mierda. ¡Oh! Mierda. Lo he hecho papel. Cuando me dijeron. ¡No lo hagas papel! ¡Joder! Y el casco me lo llevo. Porque así hago más metal. Me decían. ¡No te lleves el papel! Que se juntan mejor los libros. Es verdad. Es verdad. Lo siento. Lo hago por costumbre. De ya juntar eso el papel otra vez. Aquí nada. Hay que revisar todo bien. Aunque estos edificios son todos iguales. Este es como aquel primer capítulo. De esta temporada. Que me escondí en un edificio así. Pero no es este. Esto sí. Sobre todo. Como he escuchado gruñir. Yo voy a tapar esto. Porque no me fío un pelo. No quiero que mientras esté rebuscando. Aparezca un ataque sorpresa por la espalda. Vamos a ver. Hay algo más. Nada más. Pues hora de reventar esta puerta. Primero. ¿Qué tiene? Metal. Pues le pegamos con el pico. Una vez fuera el metal. Le pegamos con la hecha a la madera. Y. Eje. Ya toca el pico. Y así es como correctamente. Se abre una puerta. Nos llevamos el metal. Y mira. Caja fuerte. Caja fuerte. Ahora sí que te puedo abrir. Por fin. Vamos a ver. ¿Qué traerá en su interior? Veo que es dura. Es muy dura. Es dura. Es fuerte. Y ya está. Pues partes de arma. Partes de arma. Ni más. Ni menos. Pero creo que con esas partes ya puedo crear una pistola. Por fin. Paco. Cuando vuelvas a casa. Me parece que vas a estar bien armado. A ver. En las alturas. Por abajo tenemos zombies. Porque los estoy escuchando. Mira. 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 Más cositas. Va. Más cositas. Y aquí poca mierda más. Poca mierda más aquí. O sea que. Mira. La abeja maya. En un país multicolor. Nace un abejorro bajo el sol. Nos vamos. No quiero saber nada de la abeja. Con cara de vieja. Avión. Es la hora del avión. A ver dónde lo deja. Uy. Pues está relativamente. Relativamente cerca. ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? Es que. Puede traer algo interesante. Es que a veces trae algo interesante. A veces trae poca mierda. Pero a ver si. Vea. Yo voy. Yo voy porque lo veo en buen sitio. Voy. Voy. Me habéis convencido. Me habéis convencido. He escuchado que todos habéis gritado. Sí. ¿Ves? ¿Ves? Y yo voy. Yo voy. Yo voy. Me habéis convencido todos. Así que. A por la caja. Mírala. Ahí está. Así que. Bueno. Saltaré esta parte. ¿No? A ver si llego y lo vemos. Míralo. Aquí está. Ya he llegado antes. Es lo bueno de tomarse un café. ¿Qué tenemos aquí? Uy. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Vamos a echarle. Vamos a echar una leída. ¿Qué es esto? Ya puedo hacer el cemento. Uy. No me estáis viendo. Pero me estoy frotando las manos. Mira. Escuchad. Eso son unas frotadas de mano. ¿Qué quiere decir esto? Pues que voy a poder hacer la base más dura. Más dura que la picha de un cura. Esto va a ser. Esto va a ser. Vamos. La leche. La leche condensada. La leche que te dieron. Ahora sí que voy a poder hacer un. Un refugio como Dios manda. Coño. Por fin. Ahora puedo hacer la mezcla de cemento y todo lo que hacía falta. Me cachis en la madre con todas las piedras que tengo. Madre mía la que voy a liar ahí. Ahora viene lo bueno. Ahora sí que sí. ¿Veis cómo valía la pena que fuera a coger la caza? Si es que. Y todos diciéndome que no. Ah. Antes has dicho que hemos dicho que sí. Sí. Yo soy así. Soy bipolar. Así que de vuelta a la ciudad. De vuelta a rastrear. Y creo que la noche la voy a tener que pasar a la ciudad. Porque es que quiero seguir rastreando. Y no me voy a dar tiempo a volver. Es que si no va a ser un coñazo. O sea. Voy a seguir rastreando. Bordeo por este lado. Así como el que no quiere la cosa. Para hacerme el despistado. Para que esta gente no me mire. No me mire. Ni me vea. Ni me toque las narices. Y seguir rebuscando más cosas. Aquí. En Seven Days. En sus aventuras amigas. Las aventuras de Paco. Ya está. Ya he hecho toda la publicidad que tenía. Danone patrocina las aventuras de Paco. Más quisiera yo. Danone. El desayuno de los campeones. Venga, va. Dale. Dale. Esto podría haber entrado por otro lado. Que está destruido. Y estas puertas. A ver. A ver. Examina. 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 Mira. Esta puerta está abierta. O sea que no la tenemos ni que picar. Nada. Caca. Eh. Truño. Nada. Siempre. Eso. Un consejo de amigo. Mirad que las puertas estén abiertas antes de romperlas. Porque a veces es tontería. A veces. Aunque no lo creáis. Están abiertas. Como me ha ocurrido a mí ahora. Mira. Esto sube. Vale. Ya sé por dónde se sube. Ahora. La siguiente puerta. La puerta número 3. ¿Qué nos trae? Que no está de sorpresa. Pues. Pues bueno. A ver. Mira. 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 Solo me falta. Poder hacer la puta ballesta. Porque no tengo los papeles de la ballesta. Y me estoy llevando aquí muchas cosas. Y esto. Pues. Oye. Como que también puedo hacer la tela. ¿No? Y ya se me está ocupando todo el sitio. Pero no pasa nada. No pasa nada. La caca. La caca la tiraremos. Eh. Pues mira. Se hace metal. Se hace metal. Oye. Se hace metal. Y mira aquí. Aquí. Mira. Puedo probar esto. A ver. ¿Se puede llenar un cubo en un váter? Quiero probarlo. No. 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 No me deja. No. 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 No se puede llenar el cubo en un váter. No. No vale. Tiene que ser un lago. Y esto seguro que sí. Efectivamente. Vale. Pues comprobado. Otra cosa que quería comprobar. El cubo no se puede llenar en un retrete. Qué raro, ¿no? Bueno. A lo mejor el cubo no cabe. Vamos a buscarle la lógica. El cubo puede ser más grande que la taza del váter. También hay culos más grandes que la taza, pero el agujero suele ser más pequeño. O sea que suele entrar bien la mierda. Y estoy haciendo un... Algún parentesco que no tiene nada que ver y una estupidez que se me ha ocurrido. Vamos a investigar. ¿Qué más? Vale. Por aquí se sube más. Este edificio tiene buena pinta para esconderse otra vez de nuevo. Porque ya mismo caerá la noche. ¿Qué tenemos aquí? Papeles. Pues para mí. Venga. Me llevo los papeles. Nada. Otra puertecita. Ah, qué bien se revienta. Oh, oh, oh. Hola, SMG. Ahora sí. Ahora sí que empieza la fiesta. Ahora sí que empieza la fiesta. Ahora sí que empiezan las aventuras de Paco. Porque creo que tengo todas las piezas para montar eso. Y esto, llévatelo. Creo que tengo todas las piezas para montar ese pepino. Uf, madre mía. Ahora, ahora empieza la fiesta. Ahora sí. Todo lo demás, todos los capítulos anteriores han sido una broma. Ahora empieza el cachondeo, de verdad. Y hay que seguir investigando qué más puede haber. Mira, comida seguro. ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! Me lo como directamente. Es que... Hostia, tío. Hostia, tío. Estoy encontrando de todo menos comida. Menos comida. Sí, un hueso. Lo que me faltaba. Para echar un caldo. Para echar el caldo. Nada. Pues a la puerta. Esto tiene primero madera. Pues ya está. Y ahora a picar. Veamos a ver. Más papel. Bueno, pues nada. Ya que lo hemos hecho todo papel, pues papel. Una silla, una cama... Nada. El metal. Que no se olvide el metal. El heavy metal. Y, coño, ¿para qué han hecho estas escaleras y no hay otra planta? Aquí no ha sido el gilipollas. Menudo arquitecto de mierda. Siguiente sitio. Vámonos a seguir descubriendo qué más hay. Y cuidado con bajar. Que he escuchado gruñidos, graznidos y todo terminado enidos. O sea, borrachos y locos. Pues, siguiente puesto. Siguiente puesto porque todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. A ver, con cuidado. A mí me da miedo que aparezcan las fierecillas de cuatro patas. Eso es lo único que me da pavor. Lo demás, hasta que no echan a correr, no me dan miedo. Bueno, pues, por aquí solo está la puerta. Por cierto, las estoy picando y no estoy comprobando si están abiertas. O sea, el consejo que he dado yo... Ah, mierda. El consejo que he dado yo me lo estoy yo pasando por los huevos. Soy el primero que se lo pasa por los huevos en vez de comprobar. Soy así de gilipollas. Otro casco de minero. Esto, pero, ¿qué vivían aquí? La gente de la mina. Antonio Molina. Soy minero. Vivían aquí, porque entonces yo no lo entiendo. Están aquí los miners. Los maniac miners. Mira, sí. Si ajuntamos esto, pues, sigue guardando un espacio. Y esto, seguimos ganando otro espacio. Hay que ir mirando. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Aquí mirando. Mira, por ejemplo, las gafotas. Son mejores esas gafotas que estas. Y estas, pues, se convierten en metal. Aquí se recicla todo. Aquí todos somos biodegradables. Hasta los zombies. Todo se recicla. Todo se pudre. Y todo se mantiene. Hay que mantener la naturaleza. Por supuesto, esto que no falte. Esto que no falte. Yo soy muy precavido. Soy un superviviente precavido. Me gusta guardarme las espaldas. Yo lo siento mucho. No me gusta ser tan loco. Me gusta sobrevivir como lo haría yo, ¿no? Si fuera... Como si fuera Paco. Si fuera Paco, pues, me gustaría sobrevivir así. O por lo menos, el que me manejase en este oscuro mundo. Este oscuro mundo tipo Sims, que lo manejas a tu antojo. O por lo menos, que sea buena persona y que me cubra las espaldas, ¿no? O sea, no hay nada más sagrado para un hombre que su culo. Que mejor que protegerlo. Protege tu culo. Gracias. A veces digo un montón de tonterías que ni yo solo me doy cuenta. Luego lo escucharé y diré... ¡Qué gilipollas soy! Aquí tenemos otra casa. ¡Qué sorpresas nos traerá dentro! Dale Paco. Dale Paco. Dale. Que aquí dentro... Aquí dentro puede haber crema. Puede haber cremita. Venga, dale. Ya está. Vamos a ver. ¡Sorpresa! ¡Escopetón! ¡Escopetón! Y encima de calidad, buena. Calidad. Esto es mejor que abrir los sobres del FIFA. ¿Qué queréis que os diga? ¿Y todo esto qué hago? A ver. Son materiales de calidad de mierda. Este está más entero que este. Este da asco. O sea, puedo crearlo y hacer... Hacer metal. Hacer metal y quedarme lo que valga la pena. Es que de eso ya tengo. Ya no tengo más sitio. Hago metal. Y el otro... Pues da igual. Así que una vez que haga la arma... La arma luego le haré una reparación. Y haré que crezca... Que crezca la resistencia que tiene. ¿No? El nivel. Y creo... Que aquí me podría quedar otra vez. Hostia, no sé si quedarme aquí o la planta de abajo. Tengo dudas. Y en caso de dudas... La zombie más te duda. ¿Cuál me quedo? ¿Cuál me quedo? Vamos a investigar primero. Mira, ¿ves? Si es que de esto hay uno mejor. Y este sí me lo podría llevar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Aquí hay que pensar. Hay que pensar. Hay que deshacerse de algo. Mira, ya está. A tomar por culo. Es que... Hay que recoger las cosas de buena calidad. Las cosas de calidad no hay que tirarlas. Y hostia, los clavos no. Pero esto... Para hacer el molde... Me quedo en su puta madre. ¿Qué puedo retirar aquí? Mira, esto y reparamos. Claro. Claro. Es una buena opción. Es una buena opción. ¿Y qué más? ¿Qué más? Dejarme mirar. Dejarme mirar atentamente. Vamos a mirar todos. Centrar aquí la vista. No crucéis los ojos. Pero... Esto, pues mira. Efectivamente. No lo comemos ya. Aunque me baje la resistencia. Pero aquí, en principio, estoy cubierto. Y me lo llevo. En principio, estoy más que cubierto. Vale. Lo demás... ¿Ves? Ya se ha cansado. Porque la comida está envenenada. Pero bueno. Pronto pasará los efectos. Pero bueno. Paco, el pobre hombre. Ha comido algo. Se ha echado algo para el cuerpo. Que le hacía falta. Y ahora falta solamente mirar... ¿Dónde te puedes quedar, amigo mío? Porque... Ya no puedes volver a casa. Si echas a correr, te van a pillar. Te van a pillar. Tienes una escopeta, pero tienes pocas balas, tío. Te van a pillar. Te van a pillar. Y te van a morder. Y no queremos eso. Por lo menos yo. Por lo menos yo. Vale. Mientras estoy aquí dando las vueltas... Pues bueno. Deciros que... A ver. Espero que os esté pareciendo entretenida la serie. Quizá ya ha bajado un poco. Ha empezado a caer un poco. Quizá empieza a aburrir. No sé. Esto me gustaría que me lo dijerais vosotros. Quizá hace falta más acción. Más cosas. Más... Más novedoso, ¿no? Las cosas. Y una puerta estaría aquí bien. Pero no tengo sitio. Voy mirando. Más novedoso. Mira, tengo los palos. ¡Qué imbécil! Y no los he tirado. Pues ya está. La mierda. Si palos puedo hacer a montones. Vale. Quizá... No sé. Está faltándole novedades. Está faltándole cosas. Ya mismo voy a subir el Space Engineers. Voy a subir también el Miss Created. Que es para darle un poco de frescura más así al canal. Y ir terminando las series que tengo así por ahí. Y los ratitos de jueguecillos rarillos que voy teniendo por ahí. Que voy encontrando. Que voy subiendo juegos antiguos que me apetece. Más o menos para darle un poco de frescura. Que oscuro está esto. Que a gusto de tener una escopeta. Me cago en Dios. Aquí me voy a quedar yo. Yo me quedo aquí. O sea, aquí le meto la luz y yo me quedo aquí. Yo de aquí no me muevo ya. O sea, así. Que ahora sí que he visto que tengo antorchas. Ahora sí. Y Paco se va a quedar aquí escondido. Para el siguiente capítulo volver a casa. Porque ya puede crear el cemento. Que eso es media vida otra vez. Eso es un puto lujo. Es un puto lujo que te lo das a ti por tío Marujo. Vale, el capítulo está durando ya un poco más de lo normal. Últimamente estaban durando menos. Estaba haciendo menos cosas, es verdad. Así que no sé. Quizá empieza a parecer un poco aburrido. Mira que yo le estoy metiendo, aparte de comentarios. La forma que tengo yo de hablar y tal que voy haciendo. Quizá a la gente ya le empieza a agobiar un poco. También puede ser. O sea, ese reto que ponía yo de los 10.000. Creo que al final me lo tragaré con patata. Veremos a ver. He llegado a los 800, eso sí. Coño, 800. No está nada mal, eh. No está nada, nada mal. Vamos a ver las cosas como son. No está nada mal. Pero pensaba que llegaría a subir más rápido. Incluso llegué a pensar, iluso de mí. Iluso de mí. Que, joder, que quizá en un par de meses llegaría a los 1.000. Veo que no llego ni a tiros. No llego ni a tiros. Y eso en parte pues desanima. También me estoy desanimando un poquillo. Pero bueno, veremos a ver qué tal va tirando la cosa. Qué tal lo vais viendo. Y oye, nos vemos en el siguiente capítulo. Sed buenos. Y un saludo, supervivientes. Las aventuras de paja. Y un saludo, supervivientes. Gracias por ver el video.